Tu amor Quiero que seas fuerte Lo haces Con tanto dolor Una vez más Apaga las luces Y canta conmigo Así me olvido La despedida Ahora voy sin saber, sin amar Por haberte perdido La sangre corre en mis barras Con rabia por haber nacido El lobo En mi Se vencerá Y canta conmigo Así me olvido de la despedida Para llevar la piedra Te das el rondo Prende el cielo Me canto maldito Un cacho grito Parece mentira Me bajo de estrellas Te ruego que puedas un día perdonar Yo sé que no puedo seguir más así Matarlos es lo que puedo hacer con ti Y es que en cada esquina Te he escrito por una despedida Mi amor Mi amor Me ha salvado Y el sabor Estar a tu lado Es como el mar Es como el mar Fuyendo por dentro Y nunca cantará el dolor De ser quien soy Mi corazón Mi corazón Voy sin saber No verte lejos Sin tu amor Como hacer Con tanto dolor Una vez más Sin tu amor 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 Ni Si 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 Es ¡Los Si No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!